Iniciamos Venezuela con nuestro espacio radial informativo, deportivo y loteril a esta hora, hoy día miércoles 4 de enero de este año 2017. Venimos con buena asesoría, vayan buscando papel y lápiz, salgan corriendo a buscar allí donde anotar porque les traemos muy buena información en el día de hoy. Desde ya Venezuela la información loteril activada, los invito de antemano de una vez a que envíe la palabra lotería a nuestro código 1224 como todos los días miércoles. Hoy se juega la información especialísima de la semana, es lo más fijo Venezuela, una jornada donde los alerto de antemano con lo que es la serie del 90 al 99 y del 50 al 59. Ayer bueno las series en las cuales los alertaba del 20 al 29, del 50 al 59, salió el 24, salió el 25 y por los 50 bueno reventó el 57. Así que para hoy pendiente las series más buscadas en varias regiones a nivel nacional del 90 al 99, del 50 al 59. La información exclusiva, lo que más me gusta, lo más fijo de toda esta semana, usted se lo lleva desde ya enviando lotería a la 1224. Bueno es la primera información más fija de la primera semana de este año 2017, un año 2017 que bueno estamos estrenando. Y que por supuesto la información, esta asesoría de última hora es tremendo dato, es tremendo resuelve. Ya destapamos la olla Venezuela, esta información lleva la mega bomba en el día de hoy. Sabemos que el hombre del maletín, los vivos ahí en Margarita, bueno ya colocaron el dinero y sabemos que esta asesoría va ultra de frente. El semáforo va hoy con la luz en verde y por supuesto sabemos que esta información, bueno es para conseguir en el día de hoy. Así que aquellos que todavía están golpeados del bolsillo con esos compromisos de sembrinos, los estrenos, el niño Jesús, las hallacas, el pan de jamón, el pernil, bueno las cenas navideñas. Para englobar allí todo este tipo de gastos que se llevaron a cabo en diciembre. Usted que anda golpeado por todos esos gastos, envíe la palabra lotería desde Digitel o desde Movistar para que se lleve esta gran movida en el día de hoy miércoles. Así que envíe lotería al código 1224, allí la información exclusiva, la información allí tal cual usted va a estar jugando. Como yo le explico en el mensaje de texto para esa lotería que aparece allí, para ese sorteo y va a jugar allí de la manera como está indicada la información. Lo que es la combinación numerológica que tiene bastante fuerza. Es una asesoría que por supuesto venimos haciéndole un seguimiento desde el pasado día viernes 30 de diciembre. Bueno una información que ese día fue bastante buscada, mucha gente le gustaba como especial de fin de año. La asesoría no salió, no reventó, pero hoy me gusta de robo Venezuela. Una información que considero es especialísima, tanto así que se las he colocado como lo más fijo de la semana. Así que envíe la palabra lotería a la 1224 para los que tienen teléfono Digitel y teléfono Movistar. Y aquellos que tienen teléfono móvil net para que no se queden por fuera. Allí tenemos el plan VIP, una promoción inicio de año 2017 para que juegue durante todo el mes de enero. Bueno allí le vamos a estar garantizando por lo más mínimo en todo este mes de enero, mínimo mínimo unos 7 triples Venezuela. Así que no se me quede por fuera 0424 610 6319 0424 610 6319 para que accesen al plan VIP. Únicamente trabajamos allí con transferencias bancarias y depósitos bancarios. Y los que deseen, lo que es la información nocturna, usted se la lleva desde ya enviando la palabra noche, noche, noche al código 1224. En el día de ayer lo que más nos gustaba, bueno el 057 terminó saliendo 067. Bueno se nos atravesó por el medio el dígito 6 impidiendo el primer triple directo de este año 2017. Eso sí, nos quitaron el manjar de la boca en el día de ayer. Y hoy se lo estaremos quitando nosotros a los banqueros con la información más fija de la semana. Los regalos 840 840 840 840 840 840. Lo acompañamos con los terminales 4004. Y no olviden, como siempre se los digo, no olviden que lo exclusivo usted se lo lleva enviando la palabra lotería a las 1224. Vamos ahora a lo que es el mundo de los parlay, Venezuela hoy con un total de 7 choques en el baloncesto de la NBA y 6 encuentros en el hockey sobre hielo. Y la información está completamente actualizada, activada para todos los amantes de los parlay y los que nos están sintonizando a nivel nacional. Los invito desde ya que envíen la etiqueta NBA a las 1224. Bueno, les coloqué 3 equipos runeline en el parlay fijo. Que para mí, cada uno de ellos son 3 carritos de Fórmula 1. Uno es un bólido, el otro es un Cadillac y el otro es un Fórmula 1. Estos 3 equipos hoy ganan fácil y estarán cubriendo los puntos. Me gustan de auténtico caramelo. Para mí son un tiro al suelo. Así que envíen NBA a las 1224. También activada lo que es la etiqueta NHL para que se lleven la información en el hockey sobre hielo. Una jornada bastante parejita en el día de hoy. Muy pero muy atentos, Venezuela. Una jornada de muchas bajas. La que se nos espera o se nos viene en el día de hoy en el hockey sobre hielo. Así que envíen NHL a las 1224. También activada lo que es la etiqueta o la palabra directa. Para que se lleven lo más fijo, se los coloque en la NBA. Este equipo gana de auténtico trote. Venezuela de galope, como hablaríamos en términos hípicos. Y yo considero que es lo más fijo de la noche de hoy. Así que envíen la palabra directa a las 1224. Activada también lo que es la palabra doblete con dos caramelos. Venezuela, dos patillas de 20 kilos cada una. Y para mí hoy no fallan ambos equipos. Así que envíen doblete, disculpen, doblete al código 1224. Activada también la palabra altas y la palabra bajas en nuestro código 1224. Así que toda la artillería deportiva para el día de hoy, miércoles 4 de enero de este año 2017. Completamente a su disposición. La mesa está servida Venezuela y la información disponible allí para que usted se la lleve consultándonos desde un teléfono con línea digital o un teléfono con línea Movistar NBA NHL directa doblete altas y bajas al código 1224. Los regalos para hoy en la NBA me gusta el equipo de New York Knicks Runline Venezuela. Este equipo me gusta para ganar muy fácilmente en lo que es la jornada del día de hoy. Y en el hockey sobre hielo me gusta el equipo de Vancouver a ganar. Así que son los dos regalos Venezuela que siempre les indicamos y que por supuesto son jugadas bastante prometedoras día tras día. Eso sí, lo más exclusivo la información matabanquero, la información ganadora, los parlay ganadores están activados allí enviando NBA NHL directa doblete altas y bajas a las 1224 en lo que es el ámbito deportivo. Bueno, también tenemos lo que es el plan VIP disponible para que jueguen también durante todo el mes de enero o durante una semana. Como usted, bueno, decida allí jugar, si quiere jugar una semana, quiere ir probando allí, si le va bien, luego paga el mes. Bueno, usted ve cómo hace, lo más importante es que tome la iniciativa, tome esa decisión positiva para que juegue con nuestro plan VIP, donde yo los pongo a jugar únicamente dos jugadas, máximo tres Venezuela, afincado, sin miedo. Es un plan VIP para francotiradores, jugadores que, bueno, le gusta colocar el dinero allí, invertir grandes cantidades de dinero, altas cantidades, como les decía. Y por supuesto, son informaciones super fijas 0424-610-6319. Me despido por el día de hoy. Mañana jueves estaremos de vuelta con más asesoría por acá a través de las redes sociales, a través de YouTube, para que, por supuesto, se sigan nutriendo de buena información. Muchísima suerte. Hasta el día de mañana.